Hay que conocer a esta pareja que, como les digo, se conoció aquí en La Mampara y luego ya celebramos lo otro. Vaya cambio de vida, María. Sí, grande y pa' bien. Y pa' bien. Que es lo importante. Ahí estamos viendo imágenes. Fíjate lo que ha llovido. Ahí está María, que está guapa de rubia, está guapa hoy de pelirroja, moderna. Tú no has cambiado nada, estás igual de guapo. Todavía no habíamos decorado La Mampara, pero ya se agarraban de la manita. No, está tu madre. Entonces La Mampara la poníamos ahí, en el sofá. Ahora nos queda mejor en el centro, queda mal lucido. Pero bueno, el programa también ha evolucionado y han ido cambiando cosas, también para bien. Y aquí estamos, siendo líderes de audiencia día sí y día también. Gracias a vosotros, a la gente que a lo largo de estos años habéis confiado en nosotros. Bueno, pues esta historia arranca como acaban de ver en La Mampara en noviembre de 2018. A partir de ahí, conocerse. Cada uno tenéis vuestra vida, María. Las mujeres ahora siempre se preguntan. Es fácil, no es fácil acoplarse ya con unos años a un hombre, a las manías que tenemos cada uno. Como yo siempre digo, cada persona somos diferente. En tu caso, María, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación hasta vivir y compartir con Lalo el día? Hay que tener buena voluntad, muy fácil. Porque él tiene sus defectos, yo tengo los míos y hay que limarlos. Hay que ponerle ganas. Ponerle ganas. Claro. Tener flexibilidad. Claro. A veces tener un poco. Porque si vas a ver nada más que los defectos hay que ver los defectos y los virtudes también. Así no hay manera. Porque tenemos los seres humanos, estamos hechos de eso, de defectos y virtudes. Ellos se han organizado bien. Los miércoles van al bingo. Los sábados de café y con amigos. Eso no lo perdonáis. Y de esa manera, poco a poco, se han hecho un montón de viajes. Sí, también con el centro de mayores. Y vamos, el bingo no es el bingo bingo, es el bingo en el centro de mayores. Sí, pero bueno, pero que... Ya, pero que no tenemos capital para ir al bingo. Que no sois de vicio de ir al bingo, que se entiende. Que es una excusa para salir al centro de mayores y echar un ratito. Allí es donde tenemos nuestra diversión y nuestro rato de ocio. Otra cosa que vas a hacer. Oye, los viajes, ¿a dónde habéis ido estos años? Bueno, hemos estado en muchos sitios. Ahora la memoria ya me falla. Este año vamos a ir a Roquetas. A Roquetas de Mar, en Almería. El año pasado fuimos a otro sitio que ya ni me acuerdo. Bueno, pero has estado, por lo menos. Sí. Oye, ¿tú antes viajabas tanto? Bueno, viajaba, lo que pasa es que iba sola. Iba con una amiga. Yo, como estaba en el centro de mayores, pues siempre las organizaba en el centro de mayores. Y ahora mejor acompañada, ¿no? Y ahora mejor, pues ya voy con Lalo y voy mejor. Con el Lalo, con el Lalo. Bueno, pues vamos a recibirle un aplauso fuerte para cuando salga. A su cumpleaños. 75. Miguel y Manuela les están mirando así de reojo, pero con esa envidia sana, ¿no? De decir, joe, mira, ellos lo han conseguido. Pues Miguel, Manuela, el día menos pensado. ¿Qué consigue? ¿Estáis ahí? Puede ser, que sí. El día menos pensado. Ellos empezaron hace cinco años y pico. Aquí vinieron, ya habéis visto, la mampara. Y mira, ahí están juntos. Lalo, muchas felicidades. Gracias. Quizás yo creo, Lalo, desde que viniste por primera vez y desde que estás con María, tienes un regalo diario con ella. Pues la verdad que sí. Ha cambiado mucho la vida. Nos ha tocado la lotería. Bueno, pero habéis jugado. Pero a los dos, ¿eh? A los dos. Esa es la idea de este programa, que los dos lo intentéis. Sí. Y lo intentasteis y habéis ganado la partida. Y ha funcionado. A que ahora, María, no te harías a la idea de una vida sin Lalo. Bueno, pues no, sería más muy triste porque ya... ¿A qué es fácil Lalo acostumbrarse cuando estás ya bien con alguien? Sí, claro. Pero, pero perdona, Ramón. Eso, yo vine al programa porque, bueno, si vine la primera vez y no me salió nada. ¿Qué puede pasar? Y me llamaste a otros y dije que tengo una señora muy buena, ¿qué tal? Que puede encajar. Y vine y dije, bueno, ¿y por qué no voy? Si el no, ya lo sé. Claro. Pues yo me cogí y vine. Yo siempre digo eso, el no ya está. Ah, no, ya está. Ya lo tenemos. Ya está. Vamos a intentarlo. Claro. Lo que ha dicho Lalo es una parte que yo a veces se lo recuerdo a ustedes. Claro, cuando las personas vienen aquí ya tenemos, digamos, su perfil. Nosotros lo metemos en nuestro centro de datos. Y entonces, de repente, como cruzamos los datos, digo, pues mira, la señora o el señor que viene hoy puede encajar con tal persona que ya ha venido. Entonces les decimos, oye, echad un ojo al programa por si os interesa. Eso fue lo que hicimos con Lalo. Oye, hay una señora que puede encajar contigo, su forma de ser. Y Lalo dijo, coño, pues voy. Sí, sí. Miren, paséis años juntos. Fue así. Claro, no fue de la lista, fue fuera de lista. Te quiero decir que al final lo importante es que consigáis estar juntos. De una forma u otra. Esa, es. Ahí, ahí, ahí. De una forma u otra lo que hay que hacer es luchar contra la soledad. Y ellos son un ejemplo. Por eso quería mostrarles. Primero, porque hacía tiempos que no le veíamos. Segundo, porque es una demostración de que este programa funciona y que esta pareja va para seis años. Sí, sí, sí. Y luego coincidía todo y cerrábamos el círculo el día del cumpleaños de Lalo, que son setenta y cinco. Ahí está. Sí, señor. Que hemos llegado. Que hemos llegado. Que hemos llegado. Bueno, pues una pareja más, señores. Con su historia, con sus cosas, con sus viajes, con su forma de acoplarse, pero que al final lo han conseguido. Nosotros queremos hoy jugar con ellos, ya que es un día especial para Lalo. Y que tenga su regalo, ya que ha venido el día de su cumple, que nuestro regalo sea la suerte de que os tengamos aquí. Gracias. Y que tu regalo, Lalo, seas tú mismo con la relación que tienes con María desde hace casi seis años. Que sea un ejemplo y una ayuda para muchas personas que todavía están solas. Y que cuando vean hoy a María Feliz y cuando vean a Lalo Feliz digan, joe, yo también quiero eso. Y voy a llamar y lo voy a intentar. Claro, se puede. Ese es el porqué de vuestra visita. Es así. Pues gracias por venir. ¿Os apetece jugar un poco con nosotros? Vamos a unir. Vale, Ramón. Carnavales con un juego y con tu cumpleaños. ¿Vale? Vale. Pues venga, acompañarme al centro, por favor. Vale, espérate, que yo tengo la pata mala. Échale una mano a la chica. Venga, poco a poco para acá. Si es que me he hecho daño en el tobillo, madre mía. Poquito a poquito para acá. Vale, madre mía. Poneos por aquí detrás. Bueno, vamos a unir carnavales, como digo, con el cumpleaños. Y lo primero, en carnaval, como ha hecho la gente de Miguel Turra, es ponerse algo de disfraz.